Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y les doy a ustedes la más cordial bienvenida a Estación Central, porque esta semana nuestro tema es acerca de las precampañas electorales. Y es que la carrera electoral 2015 en México arranca con 2,159, 2,159, reitero, cargos políticos en disputa. Y esta semana, le reitero, hablaremos de las precampañas electorales. Seguramente usted ya ha escuchado en radio, ha visto en televisión, ha visto espectaculares en la calle, ha visto en cruceros, en la Minerva, en plazas públicas, diferentes actos de precampañas electorales. Bueno, pues de esto y más hablaremos durante esta semana. Y este programa, los martes, corresponde la invitación a diferentes universidades y están representados por académicos. No se lo pierda porque tendremos opiniones muy interesantes y sobre todo la de usted, que nos haga llegar sus puntos de vista, su opinión, le reitero, es muy importante. Lo esperamos en el 3030-5350 o 3030-5307, mejor dicho, ese es nuestro número. También tenemos una alada sin costo, 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como arroba c7-estcentral. Esta tarde doy la bienvenida, ya le decía yo a usted, que nos acompañan académicos, y doy la bienvenida con mucho gusto al maestro Cruz Alfonso Ibarra Rivas, el exdocente de la UNIVA Campus Guadalajara. Buenas tardes, maestro. Begonia, buenas tardes. Muchas gracias por darme oportunidad de comparecer en este espacio de difusión tan importante. Al contrario, gracias por su visita. También saludamos con mucho gusto al maestro Jorge Rocha Quintero, el exacadémico de la maestría en Política y Gestión Pública del ITESO. Maestro Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a toda la gente que nos ve. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Esperamos también que nos acompañe la maestra Paulina Martínez González. Ella es docente de la maestría en Ciencias Políticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Así que en unos momentos más también se sumará a esta mesa. Pero vamos empezando a hablar de las pre-campañas electorales. Mucho que platicar, mucho que decir. Y bueno, para resumirlo en una sola palabra, por ahí vamos a empezar, ¿no? Si se pudiera resumir en una sola palabra para definir qué es una pre-campaña electoral, ¿qué palabra elegirían, maestro Cruz? Un oportunismo insano. ¿Por qué lo define? Oportunismo insano. No una palabra, sino un término. Oportunismo insano. Oportunismo insano. Mire, usted. ¿Por qué? Brevemente, por favor. La ley electoral del Estado de Jalisco tiene previstos periodos para campañas y pre-campañas. Las pre-campañas van dirigidas exclusivamente a que los candidatos se posicionen al interior de sus partidos con sus posibles simpatizantes. Y no el fenómeno mediático que estamos viendo ahorita, que estamos presenciando en todos los cruceros de las ciudades, este abuso en imágenes, en voces, en pinta de bardas, que está perfectamente fuera de lugar. Ok. Bueno, entonces usted nos dice, oportunismo insano para definir pre-campaña electoral. ¿Qué nos dice el maestro Jorge Rocha para definir pre-campaña electoral? Bueno, mira, habría que ir antes a señalar que en otros países hay otros sistemas electorales donde hay lo que le llaman las elecciones primarias, es decir, un periodo previo donde se plantean precandidatos para, digamos, quitar, voy a decirlo un poco feo, la pedacera de la gente que quiera aspirar a algún puesto de elección popular y entonces dejar efectivamente a los verdaderos contendientes que tienen posibilidades reales de aspirar a un cargo público, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hay las elecciones primarias, digamos que es un buen ejercicio en términos democráticos, ¿no? Sin embargo, y coincido con el maestro Cruz, en el caso de México, después de la reforma electoral que tuvimos, pues evidentemente estas pre-campañas que se supone, como bien dice el maestro, eran para que los partidos eligieran a sus candidatos, a la gente que va a contender, pues ha resultado realmente en un despropósito. ¿Por qué? Por unas razones sencillas. La primera es que lo que hemos estado viendo, por lo menos en el caso de Jalisco, es que hay candidaturas únicas que no ameritarían hacer ningún proceso de pre-campaña. ¿Por qué? Porque ya el candidato estaría definido, ¿no? O en otros casos donde lo que vemos es, y hay que decirlo con toda claridad, o precandidatos patiños o precandidatos patito, que es gente que se sube a la elección simplemente como para hacer o simular un proceso de elección interna, cuando todos sabemos cómo va a quedar el resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente la pre-campaña resulta un despropósito. ¿Por qué? Porque hay un gasto excesivo de recursos que no se justifica y porque efectivamente lo que estamos viendo es un ejercicio real de un inicio de campaña electoral, ¿no? Eso, en ese sentido, yo creo que, y mi posición la he dicho en otros espacios, es, yo creo que tendríamos que quitarlas como tal, las pre-campañas. No tendrían que existir, por lo menos para el caso mexicano. Ok, muchas gracias, maestro Jorge. Damos la bienvenida a la maestra Paulina Martínez González. Gracias. Docente de la maestría en Ciencias Políticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Maestra, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Una palabra para definir pre-campaña electoral y por qué. Un dispendio, efectivamente, y desafortunadamente también un escenario, una escenografía para simular procesos democráticos al interior de los partidos o entre los partidos políticos y la ciudadanía. ¿Por qué selecciona la palabra dispendio y escenografía para hacer este acto? Dispendio porque, como se comentaba, pues hay un gasto de dineros públicos que podría utilizarse para labores, por ejemplo, la promoción de la cultura democrática. Y las pre-campañas, en términos del escenario, pretenden hacerle creer al ciudadano que efectivamente hay una competencia al interior de los partidos. Por supuesto, en el caso mexicano, en particular el Partido de Acción Nacional durante, en sus inicios, fue de los primeros que tuvieron este tipo de ejercicios al interior. Entonces, como todos sabemos, posteriormente se abrió a la ciudadanía, tanto el Partido de la Revolución Democrática, el Revolucionario Institucional, porque la demanda del ciudadano es, no solo quiero elegir al representante popular, sino también quiero tener la posibilidad de proponer a alguien, no me impongas un candidato sin ofrecerme una opción. Sin embargo, pues es algo que no, que muchas veces está mañado y que es parte de la ficción democrática. Vamos a ir a nuestro primer corte. De regreso vamos a platicar de qué están sirviendo las pre-campañas electorales que ya arrancaron en Jalisco. Mucha tela de dónde cortar, ¿no? 30-30-53-07, nuestra línea de contacto. Así también tenemos una alada sin costo. 0-1-800-0-87-8-8-0-7. Estamos hablando de las pre-campañas electorales. Esperamos su comunicación. Vamos a un corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Y expresiones. Estación Central, continuamos. Cinco de la tarde con 17 minutos, regresamos a Estación Central para seguir hablando acerca de las pre-campañas electorales. ¿Cuál es su punto de vista? Para usted, ¿de qué han servido, de qué están sirviendo las pre-campañas electorales que arrancaron en Guadalajara, en Jalisco, mejor dicho? Y, bueno, pues, todos los días tenemos noticias, ¿no?, de las pre-campañas electorales. Ayer en la mañana se dan de baja los spots, tanto de Movimiento Ciudadano como del PRI. También ya había habido un movimiento por parte del PRD, que se dieron de baja también algunos spots. Y, bueno, pues, hablando de esto, desde su punto de vista, ¿de qué están sirviendo las pre-campañas electorales, tal cual, como las estamos viviendo, con los mecanismos que cada partido eligió, como lo están haciendo? ¿Cuál es su punto de vista? ¿De qué están sirviendo, honestamente? ¿Quién dice yo? Bien. Ok, maestro Cruz Alfonso Ibarra. ¿Para qué están sirviendo las pre-campañas? Para terminar de desacreditar a los institutos políticos. Miren, voy a narrar una experiencia que tuve en días previos, de salir al centro de la ciudad en transporte público, en razón de los problemas del transporte, de que hay mi automóvil en casa. Cuando llegamos a una de las avenidas céntricas de Guadalajara, el autobús hizo alto en razón de la pre-campaña de cierto partido, muy ruidosa, por cierto, muchos jóvenes. Las gentes, los pasajeros del autobús, que representan a todos los estratos sociales, porque vi amas de casa, vi personas de tercera edad, vi estudiantes, todo el mundo hablando pestes de las pre-campañas. Parece que se hubieran puesto de acuerdo todos para denostar esos actos públicos. Es decir, estamos en presencia de pre-campañas. Es una campaña con todas sus letras. Así de simple. Me gustó mucho la opinión del profesor hace unos minutos, antes del corte, cuando señaló que deben eliminarse. Efectivamente, deben eliminarse. O los partidos deben cuidar, deben ser acuciosos e implementar los mecanismos al interior de los institutos políticos para hacer las consultas con sus militantes, sin necesidad de tomar las calles, y hacer estos simulacros. Lo que dice la ley en el artículo 212 es que se entiende por actos de pre-campaña electoral, reuniones públicas, asambleas, marchas, en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen, tanto afiliados como simpatizantes, o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidato a un cargo de elección popular. O sea, aquí estamos expuestos, como dice aquí el electorado general, no es que vayan dirigidas a afiliados o simpatizantes, es decir, la población estamos incluida en estos actos de pre-campaña, según la ley. Sí, mira, por la vía de los... si tú preguntas, ¿para qué sirve? Para los partidos políticos, para algunos de sus candidatos poco conocidos les ha servido para eso. Es decir, el caso de Villanueva es evidente, Villanueva obviamente era un secretario de finanzas muy conocido en el círculo rojo, pero con muy poca exposición pública, entonces digamos la pre-campaña ha servido para que la gente sepa quién es, por ejemplo. En el caso de otros candidatos también, es decir, para los partidos les sirve para dar a conocer a aquellos candidatos que no tienen, digamos, mucho conocimiento entre el electorado. En ese caso, por ejemplo, yo no justificaría lo de Alfaro, que es el político después del gobernador más conocido del Estado. Si me preguntas, ¿para el Instituto Electoral está sirviendo para empezar a ver cómo se aplica el nuevo reglamento electoral, la nueva ley electoral? Porque lo que estamos viendo son estos que dicen, bueno, esto es una medida cautelar, esto pasa así, esto vamos a aprobar la ley, esto le toca al INE, esto le toca al Instituto Electoral. Es decir, a ellos les está sirviendo para empezar a aprobar el nuevo andamiaje, ¿no? Y a los ciudadanos yo creo que les sirve para el hartazgo, para incrementar el hartazgo social, es decir, después de esta evidente crisis política que tenemos en el sistema político mexicano, el empezar con precampañas, además con las características que tienen, me parece un despropósito. Entonces, el resumen es, a los partidos si les ha servido, al Instituto le sirve en cuanto que está empezando a aprobar las nuevas leyes, y a los ciudadanos definitivamente yo creo que no nos sirve, porque lo que están haciendo también, y comparto plenamente la idea del profesor Cruz, es que están incrementando esta sensación de hastío, de hartazgo, de incomodidad que tiene la ciudadanía frente a la clase política completa, ¿no? Digo, obviamente hay sus excepciones, pero creo que no está abonando evidentemente a una lucha democrática que realmente nos ayude. Bueno, en mi opinión, las precampañas ocultas, en este momento, no en términos teóricos, sino contextualizando, en este momento histórico, están ocultando un problema de fondo que es muy fuerte, y no encuentro que los partidos políticos lo estén asimilando. ¿Cuál es el problema de fondo? Es la desafección con la democracia liberal, como se ha comentado. La desconfianza hacia los partidos, la distancia entre el ciudadano y el instituto político, el abuso de parte de los partidos políticos, unos más y otros menos, en términos de la influencia que pueden tener para mover asuntos que van desde lanzar a un personaje desconocido hasta el tráfico, hasta el tráfico de influencias, que es un delito. Considero que los ciudadanos estamos cansados y que los partidos no están asimilando lo que está ocurriendo. El país está en una crisis, en una coyuntura, de la cual no teníamos precedente desde hace algunas décadas. Y en el tema de las pre-campañas se está ignorando que el ciudadano está poco interesado en el partido como tal. Y en la democracia. Hay que recordar el ya me cansé, fue el Estado y, lo último, todos son iguales. Entonces, lo que la pre-campaña hace es una ficción. Nada más. Ayer teníamos la visita de partidos políticos, representantes de partidos políticos, y decían, bueno, es que cada partido político le manifestó al instituto cómo serían sus mecanismos de pre-campaña. Y serían como son los del PAN, que ayer nos comentaban, que son la elección entre los afiliados. El Movimiento Ciudadano y PRI también mostraron su mecanismo más abierto, como dice esta ley. No sé si también está, es muy cuestionada también la ley, como está hecha. Pero, en todo caso, si tenemos ya las pre-campañas, ¿cómo deberían de ser las pre-campañas? Bueno, yo creo que no, bueno, primero no deberían de estar, porque además generan otro problema de desigualdad, y eso, para traer ese tema a la mesa. Ahora los precandidatos que son de partidos políticos están en exposición pública, pero los que quieren ser candidatos ciudadanos o independientes, ¿dónde quedan? Están recogiendo firmas, es decir, ahí ya van a empezar con un tema de inequidad en términos de contienda electoral muy importante. Yo soy de la idea de que las pre-campañas no tendrían que existir, que cada partido además tiene suficiente dinero para hacer sus procesos internos, como le plazcan, ya sea por dedazo, por democracia interna, abriendo a los ciudadanos. Eso lo puede elegir cada partido. Pero yo digo que no tendrían que existir. Y por supuesto, eso implica que no tendría que haber ningún peso público puesto para estos procesos. En el caso del movimiento ciudadano, ayer nos decía el representante que nos acompañó ayer, Gustavo Flores, que Enrique Alfaro paga su pre-campaña, que es dinero privado, que no es dinero público. ¿Las pre-campañas utilizan dinero público? Sí, tienen asignado. ¿Tienen asignado? Tienen asignado. ¿Puede haber una mezcla? Puede haber una mezcla, pero yo digo, no tendría que haber. Ni un centavo. Ni un centavo, ya con el presupuesto que tienen asignado los partidos políticos sería perfectamente suficiente. Y en todo caso, se supone que son ciudadanos interesados en política, que están ahí porque quieren hacer un bien público. Entonces, no tendría por qué estarles pagando nadie. Hablando de los candidatos independientes, como ya tocaba el tema el maestro Jorge Rocha. Bien, abundando a lo que dice, muchas gracias, Begoña, y abundando a lo que dice aquí el compañero. Profesor, sería muy sano que los candidatos asumieran el costo de las pre-campañas. Sería muy sano. No hay razón para este dispendio público. Vienen las campañas reales, las fuertes, las de adeberas, quiero decirlo así, si me permiten la expresión. Claro. Los partidos de sus presupuestos que les destina el Estado para este propósito, ya están canalizando las pre-campañas. Es decir, el dispendio que vemos en cada periodo electoral, ya lo tenemos presente en este momento. ¿Qué está faltando? Que hay aquí una enorme falta de sensibilidad política. Los dineros públicos hay que cuidarse. Y hay que haber mecanismos de transparencia y rendición de cuentas muy, muy ajustados para que peso que se destina a pre-campaña o campaña se justifique plenamente. Parece ser que no está ocurriendo así. No tenemos forma ahorita de comprobarlo. No tenemos todo el mecanismo de fiscalización tan estrictos para decir, a ver, espérame, ¿cuánto estás gastando en las pintas de bardas, en las mantas, en las calcamonías que empiezan a colocar, inclusive sin pedir permiso al conductor? Hay gente que me lo ha manifestado. ¿Cuánto estás gastando? Estamos en presencia nuevamente de una falta enorme de sensibilidad política. Un dispendio de recursos públicos y una irresponsabilidad en el manejo de este tipo de pre-campañas. Yo estoy en desacuerdo y me permitirían decirlo después del corte. Sí, claro que sí. De regreso del corte vamos con la maestra Paulina Martínez González. Estamos hablando de pre-campañas electorales. Nos acompaña el maestro Cruz Alfonso Ibarra Rivas, docente de la UNIVA Campus Guadalajara. También está con nosotros la maestra Paulina Martínez González, docente de la maestría en ciencias políticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y nos acompaña también el maestro Jorge Rocha Quintero, académico de la maestría en Política y Gestión Pública del ITESO. Esperamos su comunicación. ¿Para qué están sirviendo las pre-campañas electorales? ¿O usted cree que las pre-campañas electorales fortalecen o debilitan a la democracia? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Estación Central, continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Regresamos a Estación Central hablando de las pre-campañas electorales. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista acerca de las pre-campañas electorales? ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué es lo que ha escuchado en las noticias? ¿Qué es lo que usted ha leído en el periódico? ¿Acerca de los pre-candidatos, las pre-campañas, los partidos, etcétera? Hay mucho que platicar. 3030-5307, 3030-5307 y 01800-087-8807. La maestra Paulina Martínez González de la Universidad de Guadalajara tenía un punto de vista muy específico que quería compartirnos. Por favor, maestra. Gracias. Insisto en que, idealmente, las pre-campañas, desde mi punto de vista, no deberían desaparecer. Sí, es que funcionaran de otra forma, pero dadas las condiciones en las que nos encontramos con esto que se ha mencionado, dispendios, no sabemos de dónde provienen los recursos, etcétera, etcétera. Hay una demanda que se ha pronunciado en diferentes foros ciudadanos, que es justo lo que dije al principio, es para haberme dado a entender. ¿Por qué voy a votar por Juan Pérez y no por Guadalupe López, que es del mismo partido? Porque desde ahí ya el ciudadano siente, conoce esa imposición del candidato. Ocurre en la realidad, pero es una demanda legítima el poder, no solo los militantes, sino también los ciudadanos. Ahora con el tema de los ciudadanos, candidatos independientes, pues se trata de subsanar, pero es una demanda legítima poder elegir. Yo en lo particular no pertenezco a ningún partido político, pero tengo mis opiniones. Entonces preferiría que tal candidato, tal precandidato o tal miembro fuera el candidato del partido, pero lo decide el partido, no uno como ciudadano. En ese sentido yo creo que sí tiene, y repito, el partido de acción nacional elegía, tiene esa historia en particular, tienen todavía sus delegados para que los militantes al interior, bueno, después esto se abre, etc. Me recuerda, rápidamente lo comento, lo que ocurre en las delegaciones municipales. En las delegaciones municipales, justamente vengo de hacer trabajo de campo, les comentaba, en una población de no más de 5 mil habitantes, cualquier sujeto que desee participar en la elección puede hacerlo y puede ser votado. Entonces puede ser un buen complemento para los derechos, este derecho en particular de votar y ser votado, y que además el ciudadano se sienta parte del movimiento democrático, del proceso democrático de elección de representantes. Sin embargo, habría que contextualizar, e insisto, en este momento, ni a nivel local, y mucho menos cuando se acerquen, bueno, uno no puede predecir, pero a nivel local considero que está respondiendo más bien a situaciones que se han mencionado, que los profesores han externado y se han discutido aquí, que es la ficción, insisto, la ficción democrática. La ficción democrática. No, mira, yo entiendo el punto que planteas, pero eso significaría que tuviéramos primaria realmente, donde el ciudadano fuera y eligiera dentro de los partidos eso, cosa que no existe en este momento. Yo con este andamiaje no lo justificaría, o hay otros mecanismos como las famosas listas abiertas, donde la gente puede votar diciendo, bueno, aquí está una lista de regidores, entonces yo voto por este, por este y por este. Yo creo que hay otros mecanismos que se pueden implementar sin problema. Para mí el asunto, y en esta parte coincido contigo, es que tenemos un sistema electoral que tiene muchos remiendos y que tendríamos que rehacer completamente. Exacto, un rediseño institucional. Bueno, no solamente de los procesos electorales, sino del sistema político mexicano. Y creo que es lo que nos está reventando en las manos. Yo ponía el ejemplo de, en otros espacios, que esto ya es una cobija remendada y remendada y remendada, y que ya no da para más. Aunque le pongas un buen parche, un parche bonito, la cobija ya no va a servir, porque va a volver a reventar. Es un barco que se... Exacto, entonces en este caso yo diría, si reitero mi posición, de que con este sistema, por supuesto que las precampañas yo no les veo... O sea, son un despropósito, tendríamos que rehacer otras cosas, y entonces sí justificar estos, digamos, pasos democráticos. Bueno, bueno, esa es mi postura. Bien. Maestro Cruz. La clase política en México está perdiendo una oportunidad histórica de enmendar el camino. ¿Por qué digo oportunidad histórica? En el actual contexto nacional, en esta enorme desconfianza a los órganos del Estado, a los gobernantes, un proceso electoral intermedio como el cual vamos a vivir, es la gran oportunidad histórica, repito, para que se reivindiquen los partidos y los políticos. Así es. Vamos a ir a unas elecciones sanas. Se da la coyuntura de las primarias, perdón, de las precampañas, y esto se vuelve una competencia de embustes, de chapustes, de engaños. Lo dijimos al inicio de este espacio. Aquel partido que solamente postule a un candidato, no tiene necesidad de hacer precampaña. ¿Qué está ocurriendo? Perfectamente la ciudadanía tiene identificado cuáles son los partidos que tiene un solo candidato. Por ahí me dijeron, don Miento Ciudadano, por ahí leí que hay un segundo contendiente, yo quisiera saber quién es. ¿Dónde lo tienen escondido, por amor de Dios? Decía el profesor atinadamente, y me gustó mucho, cuando dijo, es que este señor, fuera del gobernador, es un personaje sumamente conocido. Es cierto, porque tiene años posicionados en la opinión pública. Y ahora me dicen, no, es que Movimiento Ciudadano tiene un segundo. Ya es hora que nos lo presenten, ¿no? Ya es hora que digan, bueno, están en la calle haciendo precampaña, porque aquí está el segundo que también pretende ser candidato a la alcaldía. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Del PRI, también dicen que hay el otro. ¿Dónde está el otro? Tenemos este señor, que ciertamente ocupó un cargo de bajo perfil, porque el PRI tiene cuadros muy interesantes, y no estoy abonando al partido, ¿eh? No. Mi posición es meramente apolítica. Sí. Como decía la maestra un momento, no pertenece a ningún partido. Pero tengo mis opiniones. Ejercí. Y V. Munche sigue barriendo. A estas horas, ya llegó hasta la catedral. Muy interesantes. Sin embargo, sacan a este señor, que ciertamente fue de bajo perfil. Y lo ponen, lo tratan de posicionar con un mecanismo ciertamente novedoso, porque la precampaña empieza. ¿Quién es? No sé si recono en alguna campaña previa, donde algún partido empezara a proyectar un personaje político con la expresión ¿Quién es? Y así lo están trabajando, posicionando la opinión pública. ¿Quién es? Hay posibilidades, es decir, son los precandidatos o el precandidato, de que al final ese sea el candidato que quede o no necesariamente. Qué interesante. Qué interesante, Begoña. Qué interesante. Realmente. Puede suceder que quien creemos que es el único precandidato, al final no se ha votado o se defina de que, no, él no va a ser el candidato, sino tenemos a, votamos por alguien más. Pues eso, sería plausible si hubiera democracia interna en los partidos. Pero sí ha ocurrido. ¿Sí? ¿Sí? A ver, estoy tratando de hacer memoria, maestra. Hay un enorme costo político, ¿no? Si le apuestan porque las baterías apuntan a los que están a la cabeza. Si hay democracia interna en el partido, obviamente eso es posible, ¿no? Bueno, digo, recuerdo la elección interna para presidencia federal, para las elecciones del 2012 del PAN. Si se acuerdan, si se acuerdan fue una interna, era Calderón, Alberto Cárdenas y el senador Krill. Ellos eran los tres que estaban ahí, ellos eran los tres que estaban ahí, efectivamente Calderón no estaba, no era el favorito de Fox y ganó la interna. Pero obviamente se cumplía este proceso de que efectivamente había una democracia interna suficiente en el partido. Para mí, antes de tu pregunta sería, ¿hay suficiente democracia interna? Yo creo que en Jalisco no. Ese es mi parecer, en Jalisco. A lo mejor en otros estados puede ser que sí, ¿eh? En Jalisco yo creo que no, yo creo que todo está... Las cartas están... ¿Echadas, maestra? Más algo, salve que pasó algo ya fuera del escenario, una variable fuera del escenario político. Son acomodaticios, ¿no? Es decir, ¿me conviene jugar a la democracia? Juego en este momento. No me conviene, ahora no. ¿Podría ser? Vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de las precampañas electorales. Candidatos, candidatos independientes también, donde queda ya hablaba el maestro Jorge acerca de que no era equitativo, no era justo. Y tenemos la llamada de Diego Betanzos, de Mesa Colorado. Las precampañas es una burla a la sociedad. Los partidos son un nido de gente abusiva. Debemos concientizar a los jóvenes, porque ellos deben cambiar el sistema. Ojalá se terminen muchos políticos y se haga un México mejor. Es el comentario de Diego Betanzos. Y Carlos Camacho Díaz pregunta, ¿derecho a invadir... Hablando de las precampañas electorales. ¿Derecho a invadir la privacidad de los edificios? Pregunta, ¿con las precampañas de Villanueva invaden edificios y obstruyen a los camiones? El comentario de Carlos Camacho Díaz. Hablando de que, pues, por todos lados vemos esto de precampañas. Si bien se bajan los spots, se dejan de pasar al aire, pero ¿qué pasa con las bardas pintadas? ¿Qué pasa con los espectaculares? Bueno, el IEPC puso ya una medida cautelar con el caso de los espectaculares, ¿no? De esos que estaban colocados fuera de la demarcación municipal, por la que se supone que contienden. Esos ya les pidieron que lo retiraran. No sé si lo han hecho, pero esa medida ya estaba puesta, ¿no? Entonces, Villaza, sí, de otros candidatos por un municipio puestos en otros, dices, eso no se vale, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Después del corte regresamos, precampañas electorales en Estación Central. Con fluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Fluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Cinco de la tarde con cuarenta y siete minutos. Regresamos a Estación Central para continuar hablando acerca de las precampañas electorales. Dicen que no hay publicidad mala, sea positiva o sea negativa, al final de cuentas es publicidad. Y tomen en cuenta esto porque al principio del programa decían, es que se están exponiendo los precandidatos, hay un hartazgo. Pero finalmente, pues se nos están quedando grabados los nombres, ¿no? Dentro de estas precampañas electorales. ¿Qué opinan? Lo que pasa es que si tú lo ves desde la mercadotecnia, pues sí, sí hay un posicionamiento. Si lo ves desde la política, yo creo que abonan al hartazgo. Incluso ahora mismo, y si no me dejarán mentir, todas estas corrientes que están empezando a plantear, hacer abstencionismo, boicotear las elecciones, por supuesto que responden a este hartazgo y que desafortunadamente las precampañas están abonando a él. Digo, si hablara un mercadólogo te diría, sí, se está cumpliendo el propósito. Si te hablara un politólogo yo diría, yo creo que no. Entonces depende del, ahora sí que desde donde lo mires. La perspectiva. Sí. Abonan entonces a qué estas precampañas, nos dice el maestro Jorge Rocha, al hartazgo, pero lo que nos importa es la democracia, ¿no? ¿A qué abonan o debilitan, mejor dicho, la democracia? En este momento sí, en definitiva, porque el ciudadano se siente engañado. Tenemos temas prioritarios que, insisto, los partidos parecen que no los han asimilado. Es como la cobija rota, es un barco que se está hundiendo y parece ser que es más importante la ficción democrática de que tenemos nosotros prestos candidatos y va a haber una elección. Pero el ciudadano, lo que nos están tomando en cuenta, una de las cosas que nos están tomando en cuenta es que esta es una generación crítica. Los movimientos de jóvenes, altavoz, por ejemplo, yo soy 132, toda la efervescencia que ha tenido el tema del asesinato de los estudiantes, bueno, la desaparición o asesinato de los estudiantes, yo he visto en las calles la participación de la población, es una población joven y los jóvenes están con una terrible desconfianza y un descontento muy fuerte. Entonces, una pre-campaña en este escenario, ¿a qué abona? A lo que decía el maestro Jorge, a lo que decía el maestro Cruz, no están abonando a la democratización. Bien, medidas cautelares. Hace unos minutos se refiere aquí a nuestro distinguido compañero, a las medidas dictadas por el INE, ¿la ley se aplica o no se aplica? No se puede aplicar a medias, medias cautelares. Vamos a retirar la pinta de bardas, vamos a retirar... No, señores, si están conscientes que el candidato es único y que está violando flagrantemente la ley electoral del Estado, hay que aplicar las sanciones que se prevén, desde amonestación pública, de sanción económica o retirar el registro, porque estamos ciertos que es así, este es un parche, la opinión pública se está volcando. Miren, parte de los grupos de jóvenes que yo trabajo en la universidad, ahora que supieron que ven en este espacio, me dijeron, profesor, dígales lo que sentimos, diga lo que pensamos. Y no solamente yo, estoy cierto que todos los profesores, todas las universidades, toda la gente que trabaja con esa masa crítica de jóvenes, de gentes pensantes, les aseguro que todos traen en su interior una enorme carga de inquietudes que los jóvenes les canalizan. Entonces, o son medidas cautelares o no son, medidas cautelares a la mitad. Señores, realmente sabemos la opinión pública, hay consenso de que el señor es único. ¿Dónde está el otro? Si eres único, no puedes hacer pre-campaña. Hay un criterio del Tribunal Electoral de la Federación del 2011, y ahí está vigente un criterio en el sentido de que no se permiten pre-campaña para candidatos únicos. Pero parece ser que es letra muerta. Ahí está, cualquiera lo puede consultar en la página del Poder Judicial de la Federación, ahí está el criterio, no se permiten. Y es más, el criterio va más allá todavía. Dijo, todas las leyes electorales de las 31 entidades federativas deben adecuarse a este criterio. No está ocurriendo así, y es lo que estamos viendo. De tal suerte que vamos a tener todavía muchos días de ver a los señores, ya no pintando muros a lo mejor, pero sí con los bombos, los platillos, las calcas, el payasito, el saltimbanqui, en cada cruce de calles para divertirnos o para hartarnos. Ya depende del humor del ciudadano en turno. En estas pre-campañas, ¿dónde están los candidatos independientes? ¿Juntando firmas? Juntando firmas, ya lo decía maestro Jorge Rocha. Así es. Qué interesante está esto. Pero no los tenemos todavía. Es más, ¿sabemos quiénes son candidatos independientes? ¿La población sabe quiénes son? No, de hecho todavía no. Lo que se sabe es porque de repente el propio candidato empieza a hacer su junta de firmas, y eso dependiendo por el tipo de competencia que quiera tener, ¿no? Pero sí, evidentemente es ya un desequilibrio real frente a los partidos. ¿Por qué? Porque la exposición es diferente y seguramente ya los veremos ya en la contienda real, los partidos con toda su estructura trabajando en campaña y los candidatos independientes pues con sus cuates, ¿no? Cosa que obviamente desequilibra mucho, sobre todo en zonas metropolitanas. Todavía quizá en municipios más pequeños los candidatos independientes podrían tener algunas posibilidades. Digo, cito el caso que sucedió hace poco en Nayarit de San Blas, donde hubo un candidato independiente. Además este señor que dijo que nomás había robado poquito. Poquito. Y entonces por eso dijo, bueno, como nomás robaste poquito te vamos a volver a elegir. Pero la ciudadanía, perdón, la ciudadanía le otorgó su confianza nuevamente. Así es. ¿Quiere decir que se vale robar poquito, no? Digo, en este contexto. Desafortunadamente. Pues que robe un poquito para que lo sigan eligiendo, ¿no? El cabo nomás es poquito. Es poquito, Begoña. No, maestra no se esté de acuerdo. Es poquito, pues que le entre un poquito, pero que lo confiesen. Además el señor muy simpático, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo oportunidad de verlo. Muy agradable el hombre. Muy agradable. Pero vuelvo, ahí el caso es que es un municipio San Blas, en Nayarit, un municipio pequeño. En esos espacios, en esas localidades, los candidatos independientes creo que pueden tener más oportunidad. Pero pensando en un distrito metropolitano, por ejemplo, o una candidatura en alguna presidencia municipal de los seis o siete municipios de la zona conurbada, pues sí es evidentemente un desequilibrio muy grande, ¿no? Porque mientras otros precandidatos están en su pre-campaña, ya los estamos conociendo. Claro. Y los candidatos independientes, pues están en un perfil muy bajo, como dices, juntando firmas. Pero ya se perdieron de todo este tiempo, ¿no? Del 28 de diciembre al 18 de febrero para estar expuestos, para que los conozcan, ¿no? ¿Qué opina, Maestro Cruz? Opino, mire, los candidatos independientes es todo un parteaguas en la historia de la democracia. Esta incipiente democracia en México, hagan de cuenta que es una bocanada de aire fresco. Porque hubo necesidad de ponerle al globo una válvula para que empiece a tirar aire. Esto, los candidatos independientes, ciertamente va a traer frescura, va a traer inquietudes. De alguna forma tendría que responder este tema político mexicano a tanta inquietud, a tanta frustración. Ahora, no es de ahorita. Las candidaturas independientes es un tema que se viene manejando desde hace años. Afortunadamente, ahora ya se cristalizó. Ahora, como bien dicen aquí los compañeros ponentes, creo que el tiempo no les va a alcanzar. Porque mientras están consiguiendo firmas, los partidos, los institutos políticos tradicionales, pues ya están bien posicionados. Hay que ver, ojalá resulten varios, ojalá que haya varios valientes para que den este aire de frescura que necesitamos, pero como una cubeta en junio, de agua helada en junio. Nos dice Miguel Ángel Ochoa acerca de las precampañas electorales. Son una pérdida de tiempo porque la ciudadanía no le importa a los políticos. Y concluye su comentario, Miguel Ángel. La política mexicana es una hermandad que se adueña de los recursos del país. Comentario de Miguel Ángel Ochoa. Pues nos quedan tres minutos para concluir este programa. Le voy a pedir a cada uno de ustedes, muy brevemente, una conclusión. Por favor, maestro Cruz. Gracias. Muy amable, Begoña. Conclusiones. Hay que aplicar la ley como es. Sin distingos. A mí no me interesa que tal partido tenga más trascendencia o haya estado en cargos públicos más tiempo. Aplicarla como es. Si hay medidas cautelares, que se apliquen tal cual. No disímulos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestro Cruz. Por favor, maestra Paulina Martínez, una conclusión brevemente. Que los partidos tomen los problemas de fondo. La referencia que hice a las manifestaciones, esta es una generación distinta, que tiene reclamos legítimos. Y yo no estoy tan segura de que esta sea una elección ni pacífica, ni siquiera legítima, en términos de la cantidad de votantes que van a acudir a las urnas. Las precampañas, en ese sentido, deberían de formar parte de una reflexión más profunda acerca del papel del partido político y su relación con el ciudadano. Particularmente en este momento en el que los jóvenes, nosotros como profesores y como jóvenes que somos como ciudadanos, no estamos de acuerdo con la manera en que el partido político actúa al margen del ciudadano, sus opiniones, sus necesidades y sus deseos. Muchas gracias, maestra. Jorge Rocha Quintero, una conclusión brevemente. Pues las precampañas le están sirviendo a los partidos políticos para sus objetivos muy particulares, pero creo que no están abonando a la democracia ni federal ni local y en ese sentido son un despropósito, porque finalmente se supone que son espacios o escenarios que abonan a una mejor vida democrática y sin temor a equivocarme, creo que estas precampañas no lo van a lograr y por lo tanto tendríamos que repensar eso y muchas cosas más, ¿no? Muchas gracias, maestro Jorge Rocha Quintero. Muchas gracias por habernos acompañado, académicos. Gracias por la invitación. Gracias también a usted por habernos acompañado. Nos quedaron dos llamadas que apenas están llegando, pero mañana les daremos lectura, mañana en miércoles de jóvenes en Estación Central. Que la pasen muy bien. Buenas tardes. Hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.